Hay tres nuevos casos de COVID-19 en el departamento y además se registra el segundo fallecimiento de persona contagiada con el virus. Se trata de un hombre de 60 años de edad y reside en Bucaramanga. El caso se reporta como nuevo y se pudo establecer luego de su deceso. Esta muerte por COVID-19 se confirmó debido a la vigilancia intensificada que realizó la Secretaría de Salud de Santander en la población fallecida de las últimas semanas en el departamento. La primera persona ha fallecido, un hombre de 60 años, que después de realizar una investigación exhaustiva por parte de la Secretaría de Salud Departamental a la población fallecida, se determinó que este hombre murió a raíz de coronavirus. Queremos también decir que esta persona no siguió el protocolo, no expresó ningún tipo de síntoma ante su EPS o los organismos de salud. Hasta el momento Santander registra 36 casos en Bucaramanga 17, Florida Blanca 9, Barranca Bermeja 6, Cimitarra 2, Curutí 1 y Concepción 1. Las otras dos personas, una mujer de 63 años en Bucaramanga que tiene que ver con un contacto importado y que se encuentra en su domicilio y la segunda mujer de 28 años también en Bucaramanga que está por establecer su cerco epidemiológico. Nuestro mensaje, mantengámonos en nuestros hogares, Santander se queda en casa. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, lamentó profundamente el deceso de este ciudadano y envió sus más sentidas condolencias a la familia y amigos. Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la calma, pero también a la sensatez y pide a los santanderianos aumentar las medidas y acciones para prevenir que el virus llegue a más familias en el departamento y cobre la vida de más personas. Gracias por ver el video.